Estamos con Kevin Fabres, un concordiense integrante de la lista opositora en las selecciones de Boca que encabeza a Jorge Amor Amidal, acompañado por Mario Percolini, nada más ni nada menos que Juan Román Riquelme. Bueno Kevin, ¿cuáles son los preparativos, las expectativas? Bueno, la idea es que los socios se sumen a votar el día 8 de diciembre a la bombonera. Desde acá de la ciudad de Concordia estamos sacando micros que irán pasando por Consejo de Uruguay, para que se suman los socios y así podemos acompañar la lista de Jorge Percolini y al máximo líder de la institución, Juan Román Riquelme. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener el socio ese día o estar en condiciones de votar? Bueno, la idea es que el socio tenga el carné con la cuota pagada hasta noviembre, cuente también con el DNI de identidad y que no lleve ninguna camiseta alusiva a Juan Román Riquelme, ya que por lo que se comenta en la semana, sería un voto cantado. Exacto. Escuchame, ¿de qué vas en la lista? De la lista voy de candidato a asambleísta titular en la Cámara de Representantes. ¿Cómo es que se dio esta posibilidad? Esta posibilidad se dio en base al trabajo que venimos realizando hace años con la gente de Jorge Amor General, Ricardo Rosica y Carlitos Colombo, que son dos vocales titulares en la lista de él. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas que tienen respecto a estas elecciones? Y las expectativas son altísimas. Venimos trabajando hace muchos años y por suerte este 8 de diciembre esperemos que los socios nos acompañen, que podamos reventar la urna y que a partir del 9 de diciembre podamos entrar todos juntos a Branson 805. Kevin, vos sabés que en algunos programas deportivos en Buenos Aires, en la capital, hablan de que Riquelme no sumaría votos. ¿Esto es una campaña o sería realidad? Y esto es una campaña en contra de Román, ya que Román está visitando varias ciudades de Buenos Aires en todos lados, sumándose y pidiendo a la lincha que se sume el 8 del 12 a acompañarlo a él. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. ¡Gracias!